Música Hola a todos, aquí Christian, estamos esta vez en un video de las arenas de los manqueos Voy a probar un poco como va el cazademonio Y bueno, vamos a ver como va, espero que sean buenas Porque siempre que las tengo son malas Pero bueno, lo grabo así de golpe y lo que salga salió Aunque aquí este tío Bueno, voy a pausar de aquí a que empiece porque si no no vamos a empezar nunca Y bueno, y ahora nos vemos Bueno, que bien, como siempre tienen que tocar noventas y encima se pone a llamar Vamos a correr Buah, que bueno Encima llaman Pues no Pues no Así van los emparejamientos del mortale No sé ni para que se putea Bueno, el fijo que llama dejo Mmmmm Buah, este toma tan básico Dios Que bien Va venga que estos son de mi nivel Venga A ver si puede ser algo Cuando me pongo primero salen 90 Cuando me pongo segundo o tercero salen de mi nivel Bien Esa yo va todavía Es que yo va todavía D D J D ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!